Con su permiso, señor presidente, es impresionante escuchar este tipo de discursos, y más de alguien que es nieto de un exiliado republicano, que además trajo al Senado de la República al partido Vox, el partido heredero del franquismo, el que obligó a su abuelo a salir de España. Por eso, yo quiero recordarles unas palabras de Ricardo Flores Magón, ahora que es el año de él y de sus hermanos. Mi conturbado espíritu se regocija con la visión de un porvenir, en que no habrá un solo hombre que diga, tengo hambre, en que no haya quien diga, no sé leer, en que en la tierra no se oiga más el chirrido de cadenas y de cerrojos. A nombre de los grupos parlamentarios de Morena, en el Senado y en la Cámara de Diputados, damos la bienvenida a este periodo ordinario de secciones del segundo año legislativo. Nosotros queremos construir acuerdos. Tenemos una propuesta ya que vamos a presentar a ustedes de una ruta legislativa. El paquete económico, preponderantemente el presupuesto de egresos de la Federación del 2013. La reforma a leyes para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sedena no es militarizar a la Guardia Nacional, Sedena no es el Ejército Nacional, Sedena es una institución de la Administración Pública Federal. En Sedena está también la Fuerza Aérea y están las defensas rurales que son una policía civil y la Guardia Nacional seguirá siendo civil ahora que pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero ese debate lo vamos a dar mañana. Vamos también a ver con ustedes una propuesta de reforma electoral que busca modificar el régimen político mexicano, fundamentalmente en el tema del poder legislativo. Tanto el Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y los Cabildos, que busca que haya un verdadero órgano electoral, imparcial, objetivo. Eso es lo que queremos, no queremos un árbitro que esté cargado para un lado. Nosotros estamos dispuestos por ese motivo a encontrar acuerdos, pero ¿qué no queremos? No queremos injusticias y desigualdades, no queremos moratoria legislativa, no queremos más corrupción en México, que si queremos, queremos un México justo y democrático, queremos acuerdos legislativos, queremos leyes para el pueblo. Por eso nosotros vamos a buscar acuerdos con las diferentes fuerzas políticas. Ese es el compromiso que venimos a adquirir hoy. Por el bien de México, primero los pobres, por el bien de México, primero las mujeres, los niños y los ancianos. Por el bien de México, la Cuarta Transformación va. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!